El nuevo Correos de Bolivia en cumplimiento de estándares internacionales direccionados por la Unión Postal Universal, UPU, que establece medidas para el servicio de correos en el mundo, estableció que Bolivia se debe apegar a las mismas con una inversión para esa gestión de 20.7 millones de bolivianos. Estamos dando el primer paso para la independencia de correos, diríamos así, porque como nos ha explicado, en esta gestión la nueva agencia de correos parte con una misión de funcionar con sus propios recursos que recaude. La nueva agencia de correos cuenta actualmente con 120 personas a nivel nacional quienes realizan los trabajos en correos, siendo La Paz la sede de la misma. Estamos organizados por tres territorios, territorio de La Paz, que comprende el propio Departamento de La Paz, y las regionales de Oruro y Potosí, territorio de Cochabamba, que comprende el Departamento de Cochabamba, así como Tarija y Chukisaca. Y además Santa Cruz, como un tercer territorio que aglutina lo que es la regional de Santa Cruz, Beni y Pando. Se estima que para el mes de febrero de esta gestión se tendrá la nueva imagen de correos con la implementación de nueva tecnología que permitirá mejorar el servicio, como son dos escáneres que mejorarán la seguridad del mismo. Furgonetas con motocicletas, inclusive se está dimensionando el tipo de motocicleta, tanto para las zonas de La Paz, Oruro, Potosí, geográficamente otro tipo de motocicletas para lo que es Valles y Llanos. Estamos nosotros preveyendo como parte de los sistemas de seguridad la implementación de dos escáneres, principalmente en las oficinas donde tenemos tráfico internacional. Esto para prever tanto lo que está llegando como lo que está saliendo. ¿El monto de inversión para estos escáneres? Estamos hablando de un millón de bolivianos por lo menos. De acuerdo a datos de correos, las postales y documentos han bajado considerablemente en cantidad por los correos electrónicos que se han implementado en el mundo. También se puede notar el incremento en movimiento de paquetería con un 95%. Lo que vamos a hacer con el lanzamiento de las casillas es que se va a unir a lo que es el comercio electrónico. Imagínese usted que hace compras por internet de algo que no existe en nuestro mercado y que tenga un número casilla o un código que sea en el exterior y que sea el mismo que tiene acá como casillas. Ese es el lanzamiento que vamos a hacer con comercio electrónico y la revitalización de lo que son casillas. Asimismo se da a conocer que las casillas de correos se irán al comercio electrónico para mejor servicio con costos promocionales. Asimismo se reducirán los tiempos de entrega de paquetes, el cual será denominado Super Express.